En los 100 días de gobierno hemos logrado 6 casos de inclusión laboral. Hemos salido a tocarle las puertas a nuestros empresarios y decirles que esas personas también son valiosas para el mercado laboral. Yo siento que con los jóvenes teníamos una deuda y esa deuda la queremos saldar en estos 4 años. Hemos tenido un diálogo permanente con la plataforma juvenil, con el CMJ, con los diferentes colectivos de jóvenes en el territorio, con el arte de la solución, a todos los hemos atendido. Y todos han sentido que han tenido las puertas abiertas del alcalde y de la administración para trabajar de manera articulada por sus programas, por sus proyectos, por sus ideas. Entonces, también decirle a nuestros niños, a nuestras niñas, que estamos acá para cumplir desde los grandes sueños hasta esos sueños tan pequeños que a veces para la gente pasan desapercibidos. Hoy nos estamos dirigiendo inicialmente a nuestras veredas, ya logramos caracterizar 450 familias que hoy tienen la necesidad de recibir las ayudas de la Secretaría de Inclusión Social. Ya recibieron su primera ayuda, su primer bono alimentario por parte de la Secretaría de Inclusión Social. Eso hay que destacarlo, queremos llegar a mil, esa es la meta, pero a mil familias que en realidad lo necesitan. Hemos aumentado en un 26% el acompañamiento con los diferentes programas a nuestros adultos mayores. Y contarles que en estos tres primeros meses de gobierno hemos atendido a más de 1.886 adultos mayores a través de los programas sociales de la Secretaría de Inclusión Social. Nosotros somos el municipio de cero suicidios y cero homicidios en el área metropolitana. Desde la Secretaría de la Mujer, no solo se escucha a las mujeres, no solo tienen un lugar donde se pueden dirigir, sino que también tienen un lugar que trabaja por su seguridad y que trabaja para dar mejores oportunidades de formación y empleo. Hoy somos conscientes de las familias multiespecie, hoy somos conscientes de que tenemos que atender esta situación en el territorio y decir que incrementamos en un 73% los puestos de desparasitación para nuestros animalitos de compañía. Que llegamos a 930 familias en nuestros primeros 100 días, lo que hace pensar es que ese indicador al final del año va a crecer de una manera tan sustancial que vamos a terminar llegando al 100% de las familias que hoy tienen un animalito de compañía en el seno de su hogar. Nosotros acá nos levantamos a trabajar con pasión, con amor, en lo que nos gusta, en lo que queremos hacer y eso se ve reflejado en las acciones. Hoy tenemos más de 20 placas biodigestoras alrededor del territorio que nos ahorran el uso de más de 700 bolsas plásticas por animalito de compañía en ese sector, por un solo animalito de compañía. No se necesita la bolsa plástica. Las heces de la mascota van a la placa biodigestora y luego ese material sirve como abono para las zonas verdes del entorno donde nosotros estamos impactando con esa placa biodigestora. La Secretaría de Medio Ambiente ha entendido muy bien el mensaje, estuvo en esa mesa donde nos contaron la crisis que hoy vive el relleno sanitario, ha sido muy juiciosa asistiendo a las diferentes instancias gubernamentales, corantioquia, área metropolitana, gobierno metropolitano y por eso hemos podido implementar estas estrategias para mitigar el problema hoy en el área metropolitana del Valle de Aburra. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.